estoy en la parroquia de san felipe y santiago en el ipa es contemplando este magnífico mural que hay en la iglesia que forma parte de del altar es un magnífico mural de colores brillantes rojos verdes azules que representa la historia de los apóstoles a los cuales de los cuales de los apóstoles de felipe y santiago que son los a los que se le ha dedicado esta iglesia esta parroquia les presento varios detalles del mural esta es la parte de abajo como investigador de la biblioteca nacional de españa y de la ría la que me san fernando me siento muy complacido en estar en esta parroquia y contemplar esta gran obra de arte que forma su altar de ver � 的时候 y lleg1 2 2 4 4 4 5 5 Gracias. Aquí están las imágenes de los apóstoles Felipe y Santiago. La cruz de Cristo. Gracias por su atención.